El 10 de octubre de 1986, un terremoto sacudió al país. 27 años después, Don Miguel Ruiz dice que aún recuerda ese momento como que fuera ayer. Estaba una señora que le había caído un pilar grandote en la pierna, y como era de los grandes, ella estaba viva. Y gracias a Dios está viva todavía. Lo único que en el momento ahí tuvieron que cortarle el pie, allí, después del gran dolor que tenía, tuvieron que cortarle el pie para poderla sacar con vida. El área metropolitana de San Salvador fue donde se reportaron más daños. Además expresa que en el edificio Rubén Darío murieron más de 300 personas. El edificio vino hacia abajo, quedó intrometido en todo lo que es el sótano. Entonces el edificio se vino así para abajo y cayó parte del edificio en medio de la calle. Es más, allá en la esquina hubieron bastantes personas porque había vendedoras ahí también. Y fue justamente en este lugar donde hoy Comandos de Salvamento conmemoró con un simulacro ese trágico día. ¡No, no, 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 no! Prácticamente San Salvador quedó pues deteriorado. Pues sus edificios emblemáticos como el Rubén Darío, el edificio del Gran Hotel San Salvador, el edificio Dueñas, donde estaba la librería Colón, la librería San Rey, todo eso colapsaron, ¿verdad? Y se puede decir que acá en San Salvador donde hubo más personas fallecidas. Además llevaron una ofrenda floral y elevaron una oración por las víctimas del terremoto. Se hace con el mayor de los respetos, ¿verdad? Muchos compañeros de nosotros que en ese tiempo eran Comandos de Salvamento pudieron estar trabajando en estas situaciones también, ¿verdad? Y también eso ha permitido que nosotros podamos ir aumentando los niveles en cuanto a los tipos de rescates que nosotros podemos ir haciendo. Según Comandos de Salvamento, el terremoto de 1986 continúa siendo el que más pérdidas humanas y materiales dejó al país. Con imágenes de Rodríguez Rivera, Claudia Campos Noticias, 4 Visión.